NPC 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 nació de un esfuerzo en Reino Unido nació ahí como de amigos que querían hacer algo por conservación se unieron y arrancaron como así vamos a conservar de ahí salieron como dos exploradores hacia Latinoamérica buscando sitios donde poder iniciar y la forma era pensando un poco en conservación comunitaria y estamos ahora en Santa Cecilia con un proyecto de conservación de primates conservación es una conversación con acción y lo que hace NPC Colombia es un poco trabajar con la comunidad en donde tratamos de mitigar algunos problemas y el otro lado es trabajar en el bosque directamente. Pero también hay otros temas importantes que son educación ambiental y tráfico. Actualmente tenemos una de las tasas de deforestación más grandes en todo el 2020 entonces la crisis ha aumentado un poco y tiene que ver también un poco con que Colombia tenemos una desigualdad social muy grande y eso repercute directamente en los ecosistemas. La comunidad no tiene recursos, los va a buscar en algún otro sitio y uno de los sitios a los que más fácil entra a buscar esos recursos es a los bosques o a usar la biodiversidad en diferentes formas. Deforestación para extracción de madera, para vender madera, minería también en ríos, tráfico de especies. También ha sido intentar generar alternativas que les den ingresos económicos y por eso decidimos volcarnos hacia la seguridad o soberanía alimentaria que asegura que la población tiene en su propia casa lo que necesita para comer. Entonces, estamos intentando hacer conservación porque las especies están críticamente amenazadas de desaparecer del planeta. La extinción es un proceso natural. Generalmente, en las glaciaciones hay un montón de pérdida de especies y se extinguen, pero por procesos de actividades humanas se ha acelerado el proceso de extinción y es lo que pasa con el monoaraña negro colombiano. Es una especie que estuvo en la lista de los 25 primates más amenazados del mundo. Estaba en peligro crítico según la organización que se encarga de clasificar el estado de conservación. Además de conservar esta especie que es muy amenazada se está conservando un bosque muy grande que es hábitat y es alimento para muchísimas especies de animales no sólo primates sino aves, anfibios, reptiles, insectos. Entonces hay un equilibrio natural que se estaría afectando al permitir o acelerar la extinción de una especie en la que no es el momento de desaparecer. En Santa Cecilia la información que queremos recolectar es saber cuál es la cantidad de individuos que hay para todas las especies no sólo para el monoaraña negro sino para las que están acá que es el mono capuchino el mono aullador de manto. Y al tener las densidades en el área de estudio podríamos también dar una idea de cuál es el estado de conservación de esta especie y qué tan amenazada puede estar la población dependiendo si es muy grande o es muy pequeño. Y otra cosa que nos va a funcionar para comparar es la fenología. La fenología es la producción de frutos y flores que tiene un bosque. Los primates en general son muy importantes para el mantenimiento de los bosques por su proceso de dispersión de semillas. Entonces podemos decir que la mayoría de estos bosques se mantienen gracias a ese proceso que no solamente hacen los primates sino que hacen muchas otras especies pero que los primates también son muy importantes en comerse los frutos y claro, como se desplazan muchos kilómetros en el día pues esas semillas las pueden dispersar de su árbol parental a muchos kilómetros y así mantener el bosque y mantener además las especies de plantas. Hay especies de plantas que dependen de esa función de dispersión de semillas. El mono araña negro es una de las especies más difíciles de ver en Colombia. Los bosques en los que estaba generalmente son muy grandes entonces la probabilidad de encontrártelo está muy bajita. El día que subimos a Murrupá empezamos a escuchar un sonido más lejos pero no lo lográbamos identificar tan claro porque estaba realmente muy lejito. Ya cuando nos estuvimos acercando era un sonido que hacen generalmente los monos araña cuando están asustados se llama vocalización de alarma. nos hizo movimientos en las ramas eso se llama display. Estaba tratando de espantarnos para que lo dejáramos en paz y también es un poco una distracción para que no viéramos el resto del grupo hacia donde estaba. Se quedó un rato si vieron se quedó un rato ahí con nosotros como haciendo ruido y llamando ahí la atención y después se mueve más rápido y no hay forma de alcanzarlo. es bastante difícil. Yo también hace más o menos más de un año no lo pedí. Este aparato lo que nos da es una coordenada geográfica entonces lo ubica con satélite en qué parte del mundo estamos. Y además nos da una altitud sobre el nivel del mar por más o menos por ejemplo nosotros sabemos que este puede ser un punto en el que ellos pasen en las primeras épocas del año. Por ejemplo acá está donde estamos nosotros y acá está el otro punto donde los vimos hace tiempo también en marzo. Entonces ya podemos decir bueno, pues que tenemos varios puntos por el mismo sector que estén usando este sitio para moverse. En la zona en que lo vimos don Blas vio varios árboles de los que se alimentan. Entonces eso también es información muy útil porque nos está diciendo que hay comida todavía y que ese sitio es importante para ellos porque encuentran frutos que seguramente no encuentran en las partes más altas del bosque. Para el estudio de densidad lo que estamos haciendo acá en Santa la idea es poder relacionar hacer transectos en diferentes rangos de altitud para poder relacionar pues esa información de cómo están los monos o cómo se distribuyen altitudinalmente en el bosque en la morropa. Entonces voy a poner inicio acá. ¿Listo? Sí. Yo voy a seguir. Dale, dale. Me avisas cuando acabe. En cuanto a las cámaras trampa es el sistema que usamos para poder capturar el paso de los animales por ahí. Las cámaras trampa funcionan con un sensor de movimiento que al pasar el animal se activa y toma o foto o video. Entonces, por eso lo mejor es ubicarlo en un sitio en donde el animal pasa caminando para que la cámara se active. El conocimiento de Don Blas ha sido esa línea base con la que nosotros hemos empezado a trabajar y a formular todo el proceso de investigación en Amorrupá. Don Blas es un tesoro porque él tiene conocimiento tradicional de muchos años. Tiene una mezcla muy interesante de historias y de conocimiento y de información que es muy útil. Yo era cazador de los cazadores bravos donde yo traficaba con especies de aves y pequeños mamíferos. Yo me ganaba en ese tiempo $36,000 pesos semanal. Y traficando con aves yo me hacía $100,000, $200,000 pesos en una semana. Entonces, para mí era muy fructífero. Para hacerme cambiar de padecer supuestamente maté un osito perezoso. Lo cargué más de hora y media a la espalda. Levantando a la casa él se me pegó el dedo. Yo lo llevaba a la mano así. Entonces, ahí me hizo comprender que ellos también tenían valor como especies y como animales. Y dije, pero bueno, él se está defendiendo. Ya dije, yo no caso más, hasta aquí llegó la cacería. Y tratamos de que en el bosque hagamos lo mismo de perturbación con las especies para que no alteremos un ciclo. porque nosotros no sabemos la importancia que tenemos en el bosque. Y entonces, como uno no ve muchos bichos ni insectos, entonces uno dice, no pues, si yo corto esto, no es mucho. Pero mentira, le estamos quitando la casa a otras especies. El tráfico de fauna silvestre es una de las tres amenazas más grandes para toda la fauna del neotrópico. Y generalmente, la demanda viene de Europa y de Estados Unidos, en donde la gente quiere tener cosas raras, bonitas, exóticas. Y pasa con las aves también. Si les cortas las alas, no la tienes feliz. No se va porque no puede volar. Pero ella no quiere estar ahí. Y es cuando más empiezan a cantar. O sea, que estén cantando no significa que la estén pasando bien. La están pasando muy mal, pero no tienen otra opción. Entonces, tener animales silvestres como mascota es el peor error que ha cometido el humano. Y hay que pararlo en algún punto y el punto es ya, no más. No lo compren más, no lo promuevan y eviten cuando lo vean. Lo mejor es tratar de persuadir a la persona para que lo devuelva y evite volver a tener mascotas. En los últimos años, el clima está loco y ya el nivel de río es mucho más alto de lo normal y pasan inundaciones muy graves que se les lleva todo lo que tienen dentro de su casa, que generan enfermedades porque las aguas quedan anegadas. Eso trae muchos zancudos, que trae malaria, que trae dengue. Generalmente pasa porque las partes altas de la cuenca pues hay deforestación y eso altera todo el ciclo y la regulación hídrica. y seguramente habrán cosas para los animales y los bosques que no pueden soportar tampoco toda esta cantidad de agua. Me gustaría un poco intentar que la gente piense de dónde viene cada cosa que consume. Cada producto tiene una historia de producción y en esa historia de producción pudo haber afectado algún bosque, alguna comunidad, alguna tradición cultural. Por ejemplo, el aceite de palma es un producto que tiene encima bastante responsabilidad en tasas de deforestación, en procesos de extinción que también afecta culturalmente a las comunidades que genera conflictos. Entonces consumirlo de alguna manera estoy siendo corresponsable de eso. Entonces el mensaje es eso, como tratar de entender de dónde viene lo que estoy consumiendo y también entender que no sólo la responsabilidad es de las grandes empresas, sino que lo que yo hago también puede generar un cambio o generar un problema. Para mí, el tema de la conservación empieza desde casa, porque si nosotros en la casa no empezamos a formar la gente, nuestros hijos y nuestros vecinos y empezarles a decir qué debemos de hacer en el territorio o donde estemos para empezar a conservar desde anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Amar la naturaleza, cuidarla, sembrar mucho, cuidarse, tratar de estudiar y sobre todo tratar la naturaleza, cuidar la naturaleza, cultivar el campo. La conservación lo que busca es un cambio de comportamiento y generar un cambio de comportamiento lleva mucho tiempo. Vivimos en un pedacito de Colombia muy hermoso que es el corregimiento de Santa Cecilia caracterizado por tres etnias, la indígena, los negros y los mestizos, aunque cada cual con su cultura, pero vivimos armónicamente. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Carder es la máxima autoridad ambiental en el departamento. Pero usted me ve todos los días por los mismos sitios, haciendo las rondas o la policía, montenme aquí, llévenme por allí y acá por allí y así, vigilando, haciendo control y vigilancia y todo ese tipo de cosas, pero yo estoy presta. Rocío, que ha sido nuestra compañera en todo el proceso de educación ambiental. Nos hemos dado a la tarea de trabajar con niños, porque de ahí el relevo generacional, nosotros no somos eternos y es desde los niños que hay que empezar el trabajo de conservación de todo lo que tenemos. Apoyar procesos de conservación local, es muy importante. En EPC Colombia se puede ayudar de distintas maneras. En la página web está el link para hacer donaciones en dinero y también está toda la información para aplicar para voluntariado en distintos proyectos. también hay posibilidad de apoyar artesistas que quieran hacer algo de investigación, ya sea en el bosque o con las comunidades, apoyar los procesos desde su experiencia o formación profesional. de apertura del mundo para la incómoda abeñendo rosa, 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 Gracias por ver el video.